¿Qué reacción le merece ese veredicto cuando usted vio a esas 12 personas que dijeron si tenemos un veredicto por unanimidad? ¿Qué sintió su corazón? Pues que se hizo justicia, era lo que yo quería, aunque no me la devuelve. Que yo sé que hay un hijo ahí que yo tengo que cuidar también. ¿Y el nene está bien? Sí, yo lo tengo. Yo me hago algo de con el país natural. ¿Y usted le va a dar la noticia leve de que se hizo justicia, mamá? No sé. No sé cómo. Cero. Es muy pequeño. Sí, nos sentimos satisfechos y gracias a Dios que se hizo justicia. Porque esto no nos devuelve a narices, ¿verdad? Pero que por lo menos vamos a tener tranquilidad de que esta persona no la vamos a ver más en la calle. Estamos extremadamente satisfechos con la determinación del jurado, sí. Era lo que esperaban. Definitivamente, luego de esta labor de edad que hicimos en pro de la justicia, en pro de los familiares de Maritza. Pues nada, muy emocionados y muy contentos. De verdad, no esperamos menos. ¿Qué espera? ¿Qué le depara ahora el acusado? ¿Cuál es el caso siguiente? ¿De qué fue declarado culpable? Bueno, fue declarado culpable de todos y los delitos que se le imputaron. Artículo 93 y tres cargos de destrucción de evidencia. Se señaló para el mes de julio la imposición de la sentencia, pero le adelantamos que es una sentencia y esta persona va a pasar el resto de sus días en la cárcel. Destrucción de prueba en el artículo donde eran las cosas que metieron en una bolsa y la guardaron en el Londres. Ese fue que salió a los culpables. ¿Qué opinión le merece la... Yo le dije al jurado que ellos decidieran por su conciencia. Yo respeto esa decisión. Yo velé por los derechos de mi cliente. Yo soy satisfecho con el trabajo que yo hice. El jurado evaluó la prueba y esa fue su determinación. Yo la respeto. El jurado evaluó la prueba y esa fue su determinación.